BOTELLITA DE JERES Y HEAVY METRO Habíamos grabado la del metro, que salían ahí contra los vidrios, estaban ahí los tres de botellita, todo iba bien. Vamos por la última, la de San Jorge y el dragón. Se simulaba un embotellamiento y habíamos puesto a unos tragafuegos, todo iba bien. Salía fuego y todo eso. De repente el masterza se empezó a poner muy extraño. Miraba de un lado a otro, bajaba la cabeza, no acertaba los platillos. Y de repente de golpe, para sorpresa de todo, se levantó y le quitó la antorcha ardiendo a uno de los tragafuegos que estaban puestos ahí. Y empezó a echar fuego. Bien, lo hacía bien, digamos, la llegaba a tres, cuatro metros. Y en una de esas había una cortina roja enorme y que le echa lumbre ahí, que se prende, pero así, en ese momento se encendió. Encima del cuerpo de baile, nuestras bailarinas de flores de asfalto estaban. Ellos estaban encantados, no sabían si era truco, si era efecto. Nadie dijo corte, ellas seguían bailando. El niño estaba encantado, ¿no? Él se ya estaba pirando ese rollo a una. No, que yo te apago y te protejo. Se me había preparado y tenía varias caguamas. Las destapó rápido y empezó a bañar a las chavas. Parecía así, concurso de camisetas mojadas. Eran seis. Por dos, doce. Entonces, él tenía mucha tarea que hacer para poder apagarles a todas, ¿no? Era un escándalo que era entre fiesta y tragedia porque había fuego por todos lados. Se me acercó hasta uno de los ejecutivos de ahí del canal y me dice, Oye, Alejandro, qué onda, qué buena producción. Estos efectos están barbos, pero está muy grande este efecto. ¿Quién lo está pagando, no? No lo está pagando a nadie. No tenemos los distinguidores aquí, man. No tenemos los distinguidores aquí.